¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Este señor, quien es Evodio Velázquez Aguirre, decía Hoy escuché las necesidades de mis amigos, los protestadores del servicio de Acapulco y fuimos juntos a pedir voz para que nos escuche México y el mundo ¡Caray! Tanto así, que hasta el mismo Loretito lo utilizó en uno de sus reportajes, miren ustedes para atacar, no estoy mintiendo, ahí lo ven aparte de que el señor mentiroso decía un litro de agua por cada tres personas pues eso lo vamos también a desmentir porque en un reportaje que hizo el periodista Manuel Pedrero se ve como la Marina les está llenando, perdón, no la Marina, pero la Sedena, la disculpa les está llenando a los pobladores sus botellones de agua conforme van llegando, nada de que un litro por cada tres personas yo veo que hay gente que lleva hasta dos botellones de agua de 20 litros para que vean la mentira y la bajeza que tienen estos miserables tanto así que se puede ver en la imagen aquí lo pueden ver en la flechita como un señor caminando va, él solo con un litro de agua ¿en dónde está? que un litro por cada tres personas este es un verdadero sinvergüenza de hecho a ver si hago un video nada más de eso pero primero lo primero para desmentir otra mentira porque como bien decían ¿ustedes recuerdan el montaje del indígena que estaba criticando el programa de Sembrando Vida? ¿sí? esa que se paró con Xochitl Galvez pues aquí hay otro más ahora los pianistas Evodio Velázquez Aguirre y Gabriel Jiménez Guadarram simularon ser ciudadanos para acusar a López Obrador de no apoyar a Acapulco y que Peña Nieto sí lo hacía pues que caiga la farsa mire estos dos envergüenzas y ahí los pueden ver ustedes aladitos digo, perdón, al lado de Jesús Zambrano y también de otro panista sí para que ustedes se den cuenta Gabriel Jiménez Guadarrama y no solo eso aquí hay más miren nada más qué precioso miren al otro para que ustedes se den cuenta Comadero estos son los sinvergüenzas que utilizan las tragedias para hacer política para que ustedes se den cuenta de lo que ocurre de cómo son sinvergüenzas mírenlo acá Gabriel Guadarrama en busca de un escaño en el Senado de la República por el PRD así de falsos pues sí así de falsos son estos señores que hicieron su dramita y esto es lo que estaban acusando miren al otro día al otro día había trailers repartiendo alguien me lo va a contar al otro día había trailers repartiendo agua víveres y el presidente de la República andaba con botas echándole chingadaso no se vale este presidente vive en un país diferente en el de las ilusiones no se vale señores ya que alguien le hable al presidente yo sé que tiene asesores que despierte nos está llevando la chingada en Acapulco nadie le está metiendo hay niños enfermos no hay pañales no hay leches no hay víveres es más los mismos los mismos de DN3 están sufriendo que no tienen agua ni comida ¿cómo van a trabajar? ¿cómo le van a echar ganas? no hay hospitales no se vale alguien tiene que decir al presidente que está mal nos está llevando pues ¿qué quieren que le diga? los otros alguien me lo va a contar ah caray pues ahorita vamos a ver porque la ayuda ha llegado pero vean eso es lo que decía el miserable de Loretito ya un litro de agua para dividir por eso la gente está molesta no se vale porque yo soy damnificado del Paulina a mi nadie me lo va a contar al otro día había trailers repartiendo agua víveres y el presidente de la república andaba con botas echándole chingadazo no se vale este presidente vive en un país diferente en el de las ilusiones no se vale señores ya que alguien le hable al presidente yo sé que tiene asesores que despierte nos está llevando la chingada en Acapulco nadie le está metiendo hay niños enfermos no hay pañales no hay leches no hay víveres venimos a comprar la gasolina no venimos a robarla a comprarla y mira lo que hace tu pendejo policías ellos se las están llevando y no nos las quieren vender que poca madre López Obrador que poca madre con tu policía los votos son de este lado y se las vamos a cobrar vienen las elecciones y se las vamos a cobrar que se fijen en Acapulco porque se las vamos a cobrar en cuanto vengan las elecciones Avelina Federal pongan atención porque se las vamos a cobrar la gente está enojada está estamos enputadísimos por lo que están haciendo pues ahí está pero tal parece que están siendo movidos por gente del PRD del PAN para que ustedes se den cuenta otro montaje más porque las cosas como son no hay ayuda ahí están los videos ahí están las imágenes en donde se dice y sin el fondén del PRIAN así es como se está viendo la ayuda y tan sin el fondén porque antes miren cuando estaba el disque Enrique Peña Nieto ese que decía que llegaban los víveres y que se bajaba era pura simulación porque las cajas estaban vacías en donde hasta se quemaban esta no tiene nada y salía la esposa a decir no es que esas son de bebé pues que pues que las de bebé que no pesan o que aunque aún así sean pañales leche pesan pero esas así rápidas no esas son de bebé por favor cuando hasta el propio Peña Nieto se daba cuenta que los apoyos damnificados incluían casas vacías tenía que salir Angélica Rivera a corregir esta son de bebé este es lo lamentable pero las cosas como son hay que apagar a todos estos medios porque la ayuda está y sí tal vez falta mucho y son varias zonas pero es poco a poco no es de la noche a la mañana se ha calculado porque hay que hablar con la verdad que para poder levantar Acapulco sí se va a tomar entre seis meses no tenemos por qué mentir pegó y pegó duro este huracán pero no se les va a abandonar eso que ni qué y hay gente que está consciente y habla con la verdad haz patria y apaga Televisa y TV Azteca no queremos que distorsionen la información para favorecer a la derecha que busca volver al poder sin importar las tragedias no es cierto todo lo que está saliendo de que de que los militares están quitando las cosas y de que la gente está saliendo con machetes a asaltar y a parar a los coches nosotros venimos tranquilamente no vimos a nadie no es verdad que haya retenes no es verdad que te quiten las cosas no es verdad que esté la gente robándote o sea mi esposo y yo venimos con otro grupo de vecinos cuatro coches la verdad muy bien nadie nos paró nadie nos amenazó nadie nos robó díganle a Fox que aquí están los militares a los que insultó desde su cuenta de Twitter aquí están ayudando a la población que ellos no quieren ayudar es indignante ver como ciertos periodistas y medios distorsionan la realidad para intentar culpar al gobierno de López Obrador de cualquier retraso en la respuesta a la crisis a pesar de que la realidad es muy diferente están tratando de minimizar las labores de apoyo por parte de la Marina de la CFE del ejército y la Guardia Nacional pese a que se ha actuado con celeridad en respuesta a esta emergencia las fuerzas armadas de México fueron de las primeras en llegar al lugar de la tragedia y están comprometidas a permanecer hasta que Guerrero se recupere por completo son decenas de videos en los que sí se ve que el gobierno federal está ayudando a recuperar el estado y bienestar de Acapulco parecen ser utilizados como herramientas de la oposición lanzando ataques contra el gobierno en lugar de contribuir constructivamente a la recuperación de la zona afectada minimizan que entidades como la Comisión Federal de Electricidad el IMSS y Pemex están llevando a cabo acciones para ayudar a los habitantes de Guerrero lo más pronto posible estos hechos contrastan fuertemente con las narrativas presentadas por estos medios que parecen estar decididos a manipular la situación en su beneficio político en lugar de apoyar y unirse a los esfuerzos de ayuda están contribuyendo a la confusión y la desconfianza en un momento en que la colaboración y solidaridad deberían ser prioridad no debemos permitir que los medios engañosos y las agendas políticas nos distraigan de la realidad de la crisis humanitaria en Acapulco en lugar de buscar culpables debemos enfocarnos en apoyar a quienes más lo necesitan en este momento difícil es hora de dejar de lado el oportunismo político y unirnos como sociedad para superar esta tragedia juntos el PRIAN ha habido de recuperar sus privilegios perdidos no parece tener reparos en sacar provecho de situaciones como el huracán de Acapulco están dispuestos a cualquier maniobra incluso si eso significa explotar la desgracia ajena para ganar terreno político y recuperar sus lujos y corruptos negocios con dinero público su sed de poder no conoce límites y no les importa el sufrimiento de la gente es hora de estar alerta y no permitir que su oportunismo prevalezca sobre la empatía y la solidaridad llegamos y la verdad es que si necesitamos ayudar o sea necesita mucha ayuda no tanto o sea a la gente obviamente traerles víveres a las personas que desde el camino te están rogando y pidiendo que les des agua o sea necesitamos traer ayuda y también necesitamos las personas que tenemos alguna vivienda aquí necesitamos venir a ayudar porque no hay nadie no hay empleados no hay vigilantes o sea no hay gente que trabaje en los fraccionamientos porque están resolviendo sus propios problemas de vivienda porque la gente no tiene casa entonces tenemos que venir a Acapulco a ayudar cada uno de nosotros tenemos que venir o sea no tengan miedo venimos perfectamente desde el Estado de México llegamos no hubo ninguna amenaza la carretera está perfectamente por estas cosas es que el PRI y el PAN no pueden volver al poder pues que quede claro señores por estas cosas y por muchas más no deben de regresar porque son unos mentirosos que sabemos que se aprovechan de esta situación y tanto que alegaban tanto que alardeaban que cuando todavía el huracán estaba subiendo de fases de categorías no se le avisó a la gente pues miren más claro ni el agua cuando todavía estaba anunciándose que iba a subir a categoría 2 y no había pegado ahí en Acapulco se estaban haciendo las labores de anunciar que se retiren perifoneo y aquí la prueba al vuelo de la navegación por parte de las autoridades navales ¿qué tal amigos del periódico Despertar del Sur? muy buenas tardes nos encontramos en Playa Papagayo en el puerto de Acapulco en donde ante la inminente llegada de la tormenta tropical Otis pues algunas turistas ciudadanos están realizando paseos todavía en las lanchas pese a que hay una cancelación ya de apertura al puerto a la navegación por parte de las autoridades navales y pues bueno además de esto pues ya hay también las autoridades municipales están enviando ya las patrullas de la policía turística a colocar este este audio recuerda que te encuentras en una zona de riesgo que le da aviso a los ciudadanos que se encuentran en una zona de riesgo y pues bueno los visitantes pese a esto se encuentran todavía disfrutando de las playas del puerto de Acapulco y pues como lo observa hay gran afluencia hasta el momento vamos a estar muy atentos ante la llegada de esta tormenta tropical y sobre todo pues vamos a tomar las precauciones debidas para el momento de este impacto vamos a estar muy atentos y pues bueno esta es la imagen que se ve y se vive en el puerto de Acapulco ante la cercanía de la tormenta tropical Jotis de antemano que tenga muy buena tarde ya basta de mentiras señores para que ustedes se den cuenta nos vemos que sigan pasando un excelente día servido Irmón Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden señores la información está ahí y depende de todos nosotros el preguntarla nos vemos en una siguiente emisión ¿Qué es lo que